Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Over, el podcast en el que hablamos de las nuevas tecnologías y esta tercera revolución industrial que han supuesto. Porque vosotras no lo veis a lo mejor, pero vosotras pensad que ahora mismo falla cualquier sistema informático de cualquier hospital, de vuestro trabajo, de cual... O sea, es que estamos ya totalmente dependientes de lo que ha implicado la tecnología. Con lo cual ha cambiado totalmente nuestra forma de relacionarnos. Esta mañana yo me había olvidado decirle una cosa a mi hijo mayor y digo, voy a mandarle un mensaje para que se acuerde. Y digo, pero si mi hijo mayor no tiene móvil. O sea, que nuestra mente ya inmediatamente piensa, cuando quiere contar algo a alguien, es inmediatamente contárselo. Antes tú tenías que esperar a que esa persona llegara del trabajo a su casa para llamarle al teléfono fijo de su casa y contarle lo importante. Y si era algo urgente, te fastidiabas porque no se iba a enterar hasta por la noche. Hola, soy Carmen Osorio, periodista y creadora de contenido. Hace una década entré de lleno en el mundo de Internet y de las redes, tras estudiar un máster en gestión de redes sociales. Todos estos años he vivido la cara A y la cara B del mundo digital. Por todo eso y por la inquietud que suscita este mundo de las pantallas y esta forma de relacionarnos, he estudiado un curso de experto universitario en adicción a las nuevas tecnologías. En este podcast, Game Over, hablaremos de todos esos temas que nos preocupan sobre las llamadas nuevas tecnologías. Me puedes encontrar en www.carmenosorio.com Y si quieres que dé una charla o hagamos un taller en tu cole, empresa o evento, puedes escribirme a hola.carmenosorio.com Bueno, leí hace unos días dos noticias que en el fondo están muy relacionadas. Os voy a leer ambos titulares y luego comentamos, ¿vale? Las redes sociales producen depresión independientemente de la personalidad, ¿vale? Un estudio revela que los jóvenes que utilizan más las redes sociales son más propensos a la depresión independientemente del tipo de personalidad, según investigadores de la Facultad de Salud Pública y Ciencias Humanas, de la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad de Alabama. Voy con el segundo titular. ¿Por qué no siguen intentando colar la gran mentira de los posados postparto en Instagram? Un estudio concluye que las fotos así etiquetadas no reflejan la realidad de las mujeres tras dar a luz. Yo aquí hago mi aportación, porque yo siempre, en los postpartos he subido fotos a Instagram, porque yo soy de esas mujeres que se queda plana después de dar a luz, sin barriga, pero es verdad que tengo barrigas muy pequeñas en los embarazos. Entonces digo, yo no he querido contribuir de ningún modo a eso, pero sí decir que hay gente que por lo que sea, pues sí, nos quedamos así planas. Y tampoco es de extrañar que alguien que es modelo y que come y hace ejercicio y tal y cual, pues se quede en fenomenal después de parir, pues tampoco es nada raro. Pero bueno, según la doctora Megan Gough, a cargo de la investigación, se presenta una versión idealizada de los cuerpos que contribuiría de forma negativa en la insatisfacción. Bueno, como veis, son dos estudios distintos, pero que vienen a apoyarse mutuamente. El primero dice que usar redes sociales causa depresión, el segundo nos cuenta el efecto fatal sobre las mujeres que acaban de dar a luz tras ver la irrealidad de la etiqueta. Por cierto, es hashtag postpartumbody en Instagram, que tiene casi más de dos millones de publicaciones. Bueno, como sabéis, estudios hay muchos. Pero es verdad que a veces la relación entre la causa y el efecto olvida otras variables. Es decir, sí, usar las redes sociales probablemente, o sea, usar las redes sociales mucho tiempo, probablemente incrementa las posibilidades de tener depresión, pero ese nunca va a ser el único factor que lo haga, ¿vale? Explica Donato Muno en un trabajo sobre adicción a Internet que los individuos que hacen mal uso de las nuevas tecnologías refieren con mayor frecuencia haber tenido una infancia triste y, en algunos casos, en concreto, traumática. Estas vivencias emocionales tempranas predisponen a la baja autoestima y al bajo autoconcepto, ambas características incluidas en el perfil psicosocial de los individuos que presentan dichos comportamientos adictivos. Insisto, por algo, yo he luchado tanto por la infancia, por lo que os comentaba, ¿no? Porque al final, pues muchísimos trastornos, muchísimas enfermedades mentales vienen de ahí, vienen de la infancia. Bueno, me estaba yo liando ahora con otra cosa. No sé si os suena un término llamado comorbilidad. La comorbilidad, siempre se me atraganta esta palabra. En psicología y psiquiatría consiste en la presencia de más de un diagnóstico que se da en un individuo simultáneamente. Es decir, en esta noticia dicen, la depresión directamente está vinculada al uso de redes sociales en exceso. Pero, ahora yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Es de verdad causada por esas redes sociales o es que yo ya siento tristeza o tengo una psicopatología previa? Es decir, yo veo a Pilar Rubio, recién parida, todos la hemos visto, que está divina su cara, y pienso, coño, es que yo no salgo así, o sea, ni recién salida del salón de belleza y sin parir. Yo tampoco, yo no tengo esa cara, pero es que no tengo esa cara yo, ¿vale? Más allá de que ella pueda estar mega maquillada para parir o no, pero bueno, eso ya es decisión libre de cada persona, ¿no? La pregunta es, por tanto, ¿ese malestar que me lo genera Pilar Rubio por esa foto o porque yo tengo una baja autoestima? Ojo, ¿eh? Que es que aquí la pregunta tiene muchas connotaciones. La adicción a las nuevas tecnologías, el abuso o mal uso de ellas, conlleva normalmente otros trastornos. Es muy difícil saber qué sucedió antes, si la adicción o las demás psicopatologías asociadas. O sea, la adicción puede ser considerada una conducta de abuso o dependencia en sí misma, puede ser que existiendo una psicopatología previa, el mal uso de la tecnología se convierta en una consecuencia. Recordad, como os decía, la adicción suele esconder vacíos, y esto es muy, muy, muy relevante, porque puede ser que esa adicción a algo o a alguien, perdón, porque también podemos ser adictos a alguna persona, venga por vacíos o carencias emocionales, puede tener mucho que ver con eso. El trastorno por depresión mayor es un trastorno comórbido muy común. La depresión y la ansiedad son los problemas de salud mental más frecuentes y suelen coexistir con otros trastornos y con enfermedades orgánicas. El uso, abuso, adicción, dependencia a las tecnologías, a las pantallas, os recuerdo que son un desafío muy reciente, es algo a lo que nos enfrentamos desde hace muy poco y, por tanto, no hay tanta evidencia científica. Pero, y recuerdo que cualquier tratamiento, cualquier instrucción o pedagogía o divulgación, que es lo que yo pretendo desde aquí, divulgación única y exclusivamente, debe ir enfocada a la prevención, porque, insisto, las tecnologías han llegado para quedarse, pero no podemos mantenernos al margen. Mi opinión sobre este tema, estas noticias, ¿no?, que leemos muchas veces, es que tenemos que hacer un uso responsable de las tecnologías y, sobre todo, hablar con nuestros hijos de esto. Porque nosotros ya tenemos una edad y nos puede afectar, ¿eh?, lo que veamos en las redes sociales, pero nuestros hijos están en un proceso en el que están formándose su propio autoconcepto, son muy vulnerables, necesitan pertenecer al grupo. Hablad, hablad, hablad mucho con vuestros hijos. Dile a tu hija que esa piel que le dé a esa actriz o a esa cantante a la que admira y a la que sigue es fruto de retoques fotográficos o de filtros. En nuestra época ya, bueno, no sé vosotras, yo pues me fijaba en revistas que había en mi casa de mi madre, en catálogos de moda, ¿no?, y ya te fijabas y decías, jo, yo quiero ser como ella, ¿no? Y, de hecho, hablaremos del tema de los trastornos de conducta alimentaria, porque también las redes sociales han tenido una influencia directa en el incremento, ¿no? Pero ya te fijabas, ¿no? Y, claro, lo de las redes sociales es constante, ¿no? Es como el catálogo, que lo cierras y, bueno, tú ya tienes tu mundo real con tus amigas reales y con tu... Ahora es como el bombardeo constante, ¿no? Y, al final, hay que decirle a nuestros hijos que las redes sociales son como una plataforma, como una película, ¿no?, si quieres. Estamos... Quienes estamos en redes, ¿vale?, decimos lo que enseñamos y lo que no. Tú ves un minuto mis stories y puedes creer que tengo el mejor día del universo y yo haber estado llorando a moco tendido por la noche por tener un disgusto, por haber discutido, porque me pase algo, por un dolor, por un... ¿vale? O sea, eso tenemos que insistir mucho a nuestros hijos en decirles, no, eso que ves en redes sociales es un minuto de la vida de una persona. No es real, esa persona te está contando lo que quiere contarte y puede que esté ocultando una cara fea de su vida que, ojo, no tiene por qué contarla, ¿eh? O sea, recordad que nosotros en los álbumes de fotos elegíamos... Los álbumes de fotos están aquellas fotos de esos viajes, de esos eventos que nos parecían guays. Intentábamos elegir... Bueno, no podíamos elegir porque luego revelabas el carrete y salía con lo que salía. Pero intentábamos elegir aquellas fotos en las que salías bien o al menos enseñarlas, ¿sabes? O ponerlas en el álbum. Si salías muy mal dices, no, esta no la pongo, la rompo. Y el negativo, por favor, cortarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, el problema real de todo esto es que las redes sociales están vendiendo como si fuera una vida real de las personas. Y eso hay que contárselo a la gente, hay que contárselo a nuestros hijos. Llevo 10 años generando contenido en redes sociales y he conocido a muchas de esas personas a las que sigo, porque el trabajo ha hecho que me junten eventos en situaciones. Y no todo el mundo es lo que parece, pero sí que es verdad que a lo mejor deciden hablar solo de una parte de lo que son y queda atrás todo lo demás. Tened eso en cuenta, ¿vale? Contádselo a vuestros hijos. Yo llevo muchos años aquí y ya lo he aprendido a base de ver, ver, ver y generar, generar, generar. Yo no miento, ¿vale? Pero a lo mejor no estoy contándolo todo. Piénsalo, ¿por qué tengo que contarlo todo? Pues no. Señoras, con esto termino, que me ha alargado mucho. Nos vemos en un próximo episodio. Podéis escribirme al mail hola arroba carmenosorio.com Es que ya me lío con todo y creo que en algún momento he dicho punto es hola arroba carmenosorio.com y ya tengo la web de carmenosorio.com y adictosalatecnología.es también. Así que ya sabéis dónde encontrarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!